El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Verázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Dos al pecho, uno arriba. Saludo motero, así es como nos debemos saludar siempre. Gracias a Dios, yo lleno de cosas que toca sacar. Bueno, quitémoslo ya, ya lo quitamos y ahora sí vamos a mostrarles lo que ocurrió hoy en Bucaramanga y Santander y Colombia. Comenzamos. ¿Por qué están molestos y qué es lo que están denunciando los vecinos del barrio Diamante 2 a raíz de la situación que se está presentando en su barrio, donde con la construcción del tercer carril le quitaron el acceso del Diamante 2 hacia la autopista por el puente del viaducto García Cadena? Y ahora tienen que dar tremenda vuelta. Además, otra situación que tienen ellos, que le quitaron el parque infantil con los diseños. Entonces, nunca socializaron bien con la comunidad, nunca les dijeron claramente qué era lo que iban a hacer y la comunidad hoy está sorprendida y ojalá no se deje, porque tienen que rediseñar nuevamente la concesión vial de la Puerta del Sol. Teníamos cinco salidas a la autopista y ahora vamos a quedar completamente incomunicados del tercer carril, por el cual se pagó una valorización altísima. Y ahora estas casas van a quedar completamente devaluadas, porque por aquí dice que va a pasar una autopista, aquí la iglesia prácticamente no se va a poder entrar, porque van a hacer un retorno en el parqueadero de la iglesia. Aquí al frente de la iglesia quieren quitarnos el parque de los niños, quieren quitarnos también el parqueadero, dónde va a parquear la gente, dónde los niños van a poder compartir, hacer deporte. El problema grave que se nos presenta es que toda la parte oriental de Bucaramanga no la van a traer a desfogar por aquí. El Diamante 2, como un sector residencial, quedó bloqueado en cuanto al acceso a la autopista en la parte del puente del viaducto. Son precisamente estas denuncias e inconformidades por las cuales el concesionario vial Puerta del Sol tendría que reestructurar y plantear un nuevo plan de manejo vial para no seguir afectando las condiciones de acceso de los habitantes del barrio Diamante 2 tras la construcción del viaducto del tercer carril, a lo cual se le suma los cambios y flujos viales que llegan a este sector por la puesta en marcha de la obra del deprimido. No hubo participación ciudadana, si bien se informó en parte cómo iba a ser el proyecto, pero no fue de una manera detallada y no hubo los estudios previos donde la comunidad se involucrara y se diera cuenta qué era lo que al final los diseños iban a tener y a desarrollar y qué implicaciones iba a tener el Diamante en esa ampliación. Pero, ¿cómo está estructurado el actual manejo vial diseñado por la concesionaria vial Puerta del Sol? Se tiene contemplado que la avenida 89 se maneje entrando hacia el Diamante y la carrera 24 se maneje saliendo del Diamante. Sin embargo, los habitantes del barrio Diamante 2 aseguran que precisamente este tipo de decisiones no consultadas y socializadas con su comunidad son las que tienen en riesgo la valorización de sus viviendas y seguridad. En este momento el Diamante va a quedar netamente embotellado, donde va a tener unos impactos enormes. Ya lo hemos estado viviendo porque cuando colocan los conos, cuando impiden acceder a la autopista, inmediatamente el flujo vehicular y la movilidad se compromete en el Diamante. Todo el flujo vehicular que viene del cacique inmediatamente se mete a formar parte de la movilidad urbana del Diamante 2. Los residentes del barrio Diamante 2 dicen que no son opositores del cambio y del desarrollo vial de la ciudad, pero piden ser escuchados por las autoridades gubernamentales y tener la confianza y tranquilidad de entrar y salir sin quedar literalmente encerrados desde su barrio. Voceros del consorcio vial... Que le dejó Lucho Borges a los gumangueses, pero especialmente a los residentes del Diamante 2. Qué tristeza, ¿no? Les cobraron valorización para que les jodan la entrada y salida del barrio, para que les jodan la vida, para que les quiten el parque, para que les quiten el parqueadero de la iglesia, para que les quite prácticamente la cancha de fútbol del barrio Diamante 2, porque ahí van a construir una glorieta increíble. Las cosas que hizo Lucho Cerrucho y además esos también se lo deben a Richard Aguilar. Ojalá tengan en cuenta esos nombres y quiénes fueron los que lo fregaron. A ustedes, residentes del barrio Diamante, a todos. Los del Partido Liberal, no fueron nadie más sino ellos. Así es de que estén atentos y en las próximas elecciones que no se vayan a dejar pendejear y no se vayan a dejar comer cuento con los concejales liberales que vayan a pescar boticos allí. Hay que trabajar con gente de la comunidad. Y a don Ramiro Vázquez, que fue el que apoyó lo de la valorización, estuvo en contra de la valorización, no lo eligieron. ¿Cómo es la vida? Tanto que buscaban a don Ramiro, tanto que don Ramiro era el mejor, pero para que peleara. Pero después para que don Ramiro peleara donde debía pelear, que es en el Consejo Caramanga no lo eligieron y tampoco eligieron al abogado Sergio Eduardo Toledo Ramírez de la Aveduría de la Lupa, que podía haber hecho una mejor gestión, pero ya tendrá su oportunidad, su lugar. Saludos de cumpleaños a un amigo que se llama Emiro Sánchez. No recuerdo en qué barrio es. Bueno, de todas maneras, Emiro Sánchez está siendo felicitado por su esposa Carol y su hijo Pablo Alejandro. A Emiro Sánchez, felicitaciones. Saludos, motero de cumpleaños. También para la mamita de Carol, para la negra, que está en sintonía en este momento. A los amigos de Javier Enrique Contreras, que nos está sintonizando. Muchas gracias, Javier Enrique, por estar pendiente de impacto también. Saludos, motero, para él. Y para otro televidente que nos mandó un reporte de un accidente que ocurrió saliendo de los túneles donde un motociclista cogió mucha velocidad, no hizo las cosas bien, se cayó y le causó serias lesiones a su compañera que ve en la moto. En libertad quedaron el médico y el estudiante de medicina y otras personas que están acusadas de practicar abortos, de cobrarle a las estudiantes universitarias 700 mil pesos para que abortaran, para que les practicara el aborto. Y a las muchachas de los estratos populares, eran muy consecuentes pues las bellezas, asesinos de niños, deben clavarles la ley porque eso es un delito, eso es un asesinato, asesinar a un bebé. Las que se ponen ñongo ñongo pero no saben esperar el tiempo de Dios al esposo, que Dios le envíe un esposo para que tengan un hogar y tengan unos hijos, los mandaban matar y por esa razón pues los médicos, un médico y un estudiante de medicina están involucrados en este delito, pero la justicia como es de Chueca, ¿no?, los dejó libres. Por ser un delito escarcelable, un juez dejó en libertad a dos médicos y un estudiante de medicina que al parecer pertenecían a una red que practicaba ilegalmente abortos en el área metropolitana de Bucaramanga. En tres sitios de la ciudad, Cabecera, El Prado y Centro, profesionales de la salud, médicos y un estudiante de medicina practicaban de manera ilegal abortos sin que ninguna de estas prácticas fuese como consecuencia de que la salud de la madre se encontraba en peligro. Afirman las autoridades que podrían haber más personas vinculadas a este hecho, por eso la investigación continuará. No se les fue impuesto medida de aseguramiento en detención preventiva en establecimiento carcelario por cuanto el cuantum punitivo de este delito va de uno a tres años solamente. Para los habitantes de Bucaramanga, el juez no debió dejar en libertad a los implicados en esta red de abortos en la ciudad. Me parece que es inaudito, una persona que cometió un delito tiene que castigarla, para eso está la ley, está la justicia. Yo como mujer estoy en contra del aborto totalmente y se me hace que esos seres que están en la sociedad no deberían estar siquiera ejerciendo, deben estarse en la cárcel. Según la policía y la fiscalía en la capital santandereana, algunas droguerías además estarían vendiendo medicamentos para abortar sin ningún tipo de restricción. Bueno, Dios quiera que los judicialicen porque de verdad eso es un delito, eso es un asesinato y deben judicializar a ese tipo de personas, tanto a los que cometieron, las mujeres que cometieron los abortos porque se llama asesinato y a los médicos, atentaron contra una vida humana. ¿Quién dijo que un bebé no siente adentro? ¿Quién dijo que un bebé es un feto? No, no, es una vida que está enclaustrada dentro de la mamá, entonces ¿por qué sale con vida? ¿Por qué sale? ¿Por qué nace? ¿Por qué se reproduce? Porque es un ser vivo. Increíble, ¿no? Saludo para Multiservicios Fabián, en la calle 33, 12, 17, en el centro de Bucaramanga, que tiene arreglo de bolsos, correas, calzado, maletas, cambio de cierres, costura de plantillas, riveteado, todo eso también me hace lo de las manillas, me las pega, me las cose bien. Fabián, muchas gracias. A Javier Enrique Contreras, que nos encontramos hoy en el centro del Palacio de Justicia. También al doctor Hernández, que nos encontramos en el Palacio de Justicia, hoy también un abogado. En los amigos de Papelería del Twist, donde usted debe ir a comprar los útiles escolares, aprovechar que es muy barato y encuentra de todo. Bueno, ¿cuál es la solución que un amigo escribió en la página Operación Tránsito Bucaramanga y el impacto para que se dé definitivamente una solución a la movilidad y que evite hacer doble fila y hasta tres, porque vea, los motociclistas, los taxistas, los carros particulares que venían desde el puente, desde el viaducto La Flora, para coger en la calle 58, al hacer el giro a la izquierda, hacían doble fila. Entonces, la solución, no tanto son palitos de esto, porque por ahí los motociclistas son tan desgraciados, algunos que son imprudentes, incultos, que parecen gamines, que parecen delincuentes, porque violan todas las normas de tránsito, algunos, y se atraviesan a un mismo motociclista y lo hacen accidentar, pues no van a respetar estos palitos, pero sí que haga unos volardos, como los hizo con una cadenita, como los hicieron allá en la salida del centro comercial Caracolí, para que la gente obligarlos a que hagan el retorno donde debe ser y no congestione la autopista. Esa fue la solución que dio Manuel José Hernández. Se la planteamos al señor director de tránsito Miller Salas, y el doctor Miller Salas dijo que ya lo tiene contemplado, pero que ojalá haga una cosa en donde no se atraviesen los motociclistas, donde los motociclistas ni los carros puedan tumbar esas cosas, sino que se haga con volardos, para que definitivamente se dé solución a la movilidad. Y la parada de bus, estoy de acuerdo que la pongan más adelante, la parada de bus debe estar llegando casi en la 56, en la mitad de la cuadra debe correr esa parada de bus, porque hace la parada de bus ahí y la parada de bus congestiona, porque queda un solo carril libre prácticamente, y entonces no se aprovecha la bahía y los tres carriles que tiene antes de llegar al semáforo de la 56 por toda la carrera 33. Una solución que la planteó la operación tránsito Bucaramanga y que el director de tránsito, el doctor Miller Salas, ya tuvo en cuenta y dijo que en los próximos días se va a dar esa solución y en otros sitios de la ciudad también. Así será. Lo mismo que bajando por la calle 56, deberían hacer lo mismo al llegar a la carrera 27, que solamente se dé el cruce autorizado y un solo carril, que la gente se meta, obligarlos a que se metan en el carril, no que se metan adelante, porque si no se va a formar el cuello botella, que se forma siempre bajando de la carrera 28 por toda la calle 56 a tomar la 27. A raíz de que el alcalde Rodolfo Hernández había dicho que Lucho Bor, que le había dejado un municipio súper endeudado y que no sé qué más cosas, señor, que le iba a dejar un municipio con una deuda de 400 mil millones de pesos, eso no fue cierto. Hoy estuvimos en una rueda de prensa de la Contraloría Bucaramanga y la deuda pública asciende solamente a 216 mil 778 millones de pesos. Y las cuentas por pagar que el ingeniero Rodolfo había dicho que eran de 280 mil millones de pesos, tampoco es cierto. Y ahí dejaron vigencias de la anterior administración, o sea, recaudos que se pueden recoger para pagar esas cuentas. O sea, que las cosas hicieron meter la pata al ingeniero Rodolfo y así no están bien. Eso está muy mal porque hace que, está bien, hay concejales que no se merecen el respeto de nadie y ustedes saben quiénes son, pero hay otros que son personas que llegaron con nuevos, con una mentalidad de trabajar, así como el ingeniero Rodolfo, pero lamentablemente no le pudieron aprobar todas las facultades al ingeniero Rodolfo porque no estaba muy claro y la gente estaba asustada de que la deuda era de 400 mil millones de pesos y resulta que la deuda no es de 400 mil millones, sino de 216 mil millones. Y las cuentas por pagar no eran de 180 mil millones de pesos, sino de 158 mil millones de pesos. O sea, le hicieron meterlas de caminar al alcalde y al alcalde cazando peleas con los concejales. Concejal Wilson Mora, usted, que es uno de los abanderados, uno de los nuevos, que llegó al Consejo de Bucaramanga, que quiere hacer las cosas bien por la ciudad, ¿qué opinión tiene sobre este tema? ¿Qué opinión tiene sobre el estado financiero del municipio? ¿Con déficit, con deudas? ¿Cómo quedó realmente, según los informes que reciben ustedes de la Secretaría actual de Hacienda? Los informes y las cifras que estamos presentando son las que se les acaban de conocer. Ya le van a dar a conocer las mismas, los vamos a entregar a cada uno para que vean qué fue lo que se ha recibido, cómo se ha recibido y con cuánto cuenta acá el municipio de Pará. Y cuando el señor Diego Melo participó en la campaña de Carlos Ibáñez, igual que Ángela María, que es la subcontralora de este momento. Yo creo que aquí hay que ser responsables frente a este tema. Y nosotros, vengamos donde veamos, trabajemos en el que ya hemos trabajado, siendo responsables de los trabajos anteriores. Estamos presentando información que no es mentada por nosotros, como por un partido, ni por nadie. Es una representación que nos da la Secretaría. Pero para la bebida que ustedes prometieron para estos días, ¿cómo garantizar esa independencia? Para la bebida que ustedes dijeron que van a realizar en este lugar. Obviamente, todo está en un plan general de auditoría, que está arreglado, está arreglamentado. La ley es clara, nos dice cómo se hace en un plan de auditoría. Y obviamente, la contraloría tiene unas obligaciones, las cuales cumplirá al margen de la ley, por respuestas. Me llama la atención, la doctora Amanda siempre ha criticado a la administración. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al de tal, en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808 esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Recorre el camino de la voluntad. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Ofertando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria. La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior. Haz parte de los héroes de Colombia. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Inscripciones abiertas. Mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludos para todos los televidentes que a esta hora nos sintonizan. Muchas gracias. Para Wilmer Caballero, que nos envió las imágenes, está en Citaniel, es incitante, y comenta los programas también a través de YouTube y los comenta a través del Facebook. Muchas gracias. A Toño Radical, de Radical Custom, en la ciudad de Cali. A mi amigo Juan Moncada, de Night Riders, de la ciudad de Cali. Y también a José Rubén Bravo Valencia, que nos sintonizan a María Valencia, en la ciudad de Tuluá. Saludamos también a mi amigo William y su esposa Valencia, no recuerdo también de apellido Valencia, pero ellos están en Palmira. Ah, no, perdón, están en Tuluá también. Saludo motero para ellos. Y saludo motero para el médico Eulogio Muñoz Cornejo, el médico lama en la ciudad de Bogotá, para Juan Román. Y Rafael Román, en Barranquilla, Colombia. A Luis Felipe Felo, que Luis Felipe Gómez nos sintoniza. Jaime Díaz y también Javier Roballo, a todos los que están sintonizándonos en ese momento. A Nevardo, también del HAC de Harley Davidson en Barranquilla. A Iván Montoya, en la ciudad de Medellín. También a mi amigo Borrete, en la ciudad de Puerto... ¿Qué es? Puerto... Puerto Berrío, Antioquia. También nos sintoniza. A doctor Guillermo Pajón, en la ciudad de Medellín, organizador de la Feria de las Dos Ruedas. Sobre el tema que le hicieron meterle de caminar al alcalde y la que hizo claridad el contralor encargado de Bucaramanga, ¿qué tiene que decir uno de los concejales nuevos elegidos por voto popular que sacó más de 8 mil votos y que además lo acusaron de que iba a perder la investidura y cosa que ya, gracias a Dios, el procurador judicial dijo que no, que ahí no había cometido ninguna inhabilidad, sino que lo que pasa es que un grupo político, también liberal, que ha tenido el poder, el grupo de Jaime Rodríguez Ballesteros y Yolanda Blanco Arango, ellos pues quieren tumbarle la curula, querían tumbarle la curula a Wilson interponiendo una denuncia a través de un doctor Disquemayorga, de una presunta inhabilidad del concejal Wilson Gamboa y no lo pudieron tumbar porque no lo van a poder tumbar y ahí van a seguir, ¿por qué? Porque la que seguía en la lista era Yolanda, pero de ese tema vamos a hablar después para posesionarse como concejal de Bucaramanga y me atacara a un burro porque nada, Wilson Gamboa va a seguir siendo concejal porque así lo va a ratificar a justicia la Procuraduría y el Tribunal Administrativo. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que dice el concejal de Bucaramanga, Wilson Mora, el gerente además de la terminal de transportes? No tiene razón el ingeniero Rodolfo Hernández cuando dice que le dejaron un municipio endeudado en casi 400 mil millones de pesos porque las cifras que muestra la Contraloría de acuerdo a los informes que entregó la actual administración dan cuenta de que son totalmente diferentes y que no es tanto la deuda. Pues difiere bastante la información que nos había dado el ingeniero Rodolfo con la que se está certificando. Incluso la deuda total que viene desde el año 2009, hoy la certificaron en 216 mil millones de pesos en donde la última administración tiene claramente identificados 90 mil millones de pesos que se sacaron para las mega obras. Por eso, poco a poco, se va dando la verdad sobre la situación real financiera del municipio. Porque no es sólo decir que se tienen los 216 mil millones de deuda, hay que decir en qué se invirtieron. Creo que está claramente expuesto que la ampliación del tercer carril en lo que tiene que ver con el viaducto García Cadena, el Puente de la Novena, el Mesón de los Búcaros, la obra de Neomundo, tiene bastante influencia en este crédito que se sacó. Yo siempre he dicho que cuando uno compra una casa o compra un apartamento, uno tiene 30 millones, 40 millones, y saca prestados 200, 300 millones, pero está la obra, está el activo. No se puede interpretar esta deuda pública como un despilfar. Habría que esperar a que la Contraloría nos certifique que esos 216 mil millones de pesos y la misma Secretaría de Hacienda nos certifique que sí está invertida esa plata en esas grandes obras de las cuales no se hubieran podido hacer de ninguna otra manera y que hoy por hoy están presentando gran parte de esa solución de vías para el aspecto vial que necesita Bucaramanga. Bueno, lo que dice el concejal Wilson Mora es muy cierto. Le hicieron meter la de caminar al alcalde. El municipio realmente como deuda pública no tiene sino lo que le prestaron los bancos y por eso hubo reunión entre los bancarios, entre los representantes de los bancos BBVA, Gelbank, el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Colpatria, Banco Sudameris, para decirle al alcalde o le informarle cuál es la verdadera situación de la deuda, a la Secretaría de Hacienda y que la Secretaría de Hacienda del municipio le diga al alcalde cuál es la realidad de la deuda porque le hicieron meter la de caminar. No son 180 mil millones de cuentas por pagar, es menos y además sí hay plata para ese recaudo, para pagar esas cuentas por pagar, perdón el término que me hice redundante, y porque hay plata del impuesto pedial que no acabaron de terminar de pagar los contribuyentes, hay plata que falta por cobrar todavía del impuesto de industria y comercio, hay plata también de la contribución de valorización que falta, entonces aquí creo que metieron la de caminar y al alcalde le hicieron cometer un acto como dicen los chavistas, un terrorismo mediático, que le hicieron cometer al alcalde Rodolfo Hernández y está muy mal porque, o sea, a las cosas hay que llamarlas por su nombre y decir la verdad que sí. Bueno, saludos para mi amigo César Camacho, para Alexander Cárdenas que nos está viendo en este momento, también para Leonor, ¿qué? Leonor, se me olvida el apellido, Leonor Durán, en el barrio Alfonso López, también nos está sintonizando, saludo para Luis Alfonso Cárdenas del periódico El Cubo, el sargento Bocanegra, para el jardista Papo, para mi amigo Manuel Antonio Caro en San Antonio del Táchira, Venezuela, para Gilma Quintero, una expresentadora de un programa en Televisión Ciudadana, para Fernando Delgado Suárez, al director de tránsito Miller Salas que también está en sintonía en este momento. Pasemos lo del evento que va a haber próximamente en Pamplona, es una rodada o un paseo, un motopaseo, todos los que tengan moto de más de 500 centímetros cúbicos pueden inscribirse en Suzuki Motoriente al motopaseo a Pamplona el próximo 20 y 21 de febrero, motos custom y alto cilindraje, o sea, la Superbike, la Sturing, la Chopper, podemos ir, entonces a ese paseo es importante que se inscriba en Suzuki Motoriente la carrera 27 con calle, con Avenida González Valencia, en el cruce donde está Suzuki, allí vamos a rumbear en Pamplona, vamos a tener una serie de actividades, van a ser exhibiciones de motos, de stun, y la rumba en la discoteca del Hotel Cariongo, ahí nos vamos a quedar el próximo sábado 20 de febrero, vamos a amanecer el domingo, luego el domingo nos vamos tempranito para las aguas termales del Raizón y otras en Chinacota y hay otra actividad para otras personas que quieran, vamos a tener también una parada militar en el batallón de Pamplona, el batallón García Rovira, el batallón de infantería, creo que es que llama García Rovira de la ciudad de Pamplona, vamos a estar allá y este espectacular motopaseo, si usted tiene motocustom y alto cilindraje para que se inscriba porque el motopaseo Ocaña fue muy bacanísimo y Ocaña está más lejos que Pamplona, Pamplona de aquí en moto hecha uno, póngale dos horas y media o dos horas, pero rico porque vamos a estar acompañados también de la Policía de Tránsito y Transporte. A Ocaña fuimos aproximadamente unas, ¿cuántas motos? A Ocaña fuimos aproximadamente unas 200 motos, 200 o 300 motos, a Pamplona vamos a ir por lo menos unas 500 porque es más cerquita, allá va a estar mi amigo Carlos Ordóñez, Checho Cardoso, los Cruiser, los vagamundos, los renegados, los fariseos, los tetrabikers, los gonobikerreas, van a estar también en el Club de Alto Cilindraje Bucaramanga, en fin van a estar todos los que tengamos motos de alto cilindraje va a ser una rumba muy bacana como la que hicimos en Ocaña que estuvo muy bacanísimo. El localizador antirrobos de moto es un aparato espectacular que sirve ¿para qué? Para que usted se lo ponga, se lo hacen a instalar a la moto porque saque cuentas que es más barato pagar un rescate de una moto o pagar, seguir pagando la moto porque la deshazaron y se la robaron o pagar este aparato que se llama Magic Track que le ayuda a proteger su moto un sistema de rastreador que permite la localización monitoreo administración y seguimiento en tiempo real o sea usted así como lo ve ahí en el celular ve por dónde va transitando su moto por qué calle por qué carrera o en dónde está en el satélite porque los ratas se roban la moto pero no saben dónde está el aparato y si usted ve que la moto va andando y se la robaron usted la puede apagar desde su celular la puede apagar tiene botón de pánico tiene también en caso de que usted vea un robo un atraco lo que sea o sea siendo víctima un delito tiene alarma de remolque seguimiento en tiempo real para que usted se comunique en caso del robo con la policía si quiere llame para que cotice al 320-832-0584 repito ya en este momento usted puede llamar diga que va a ir parte de impacto a 320-832-0584 y tener este aparato ya sea para su moto para su carro lo que usted quiera para controlar a los empleados en las empresas es importante que usted vigile por ejemplo usted tiene un carro con un empleado y el empleado se demoró ¿por qué se demoró? no es que me quedé varado le dicen a usted me pinché y mentiras usted puede mirar en el celular dónde es que va la camioneta o dónde es que va la moto del domiciliario en qué parte está si le está diciendo mentiras ¿por qué se desvió de la ruta? y usted le pregunta bueno señor aquí me mostró que usted se metió por tal parte por tal calle usted qué andaba haciendo por allá es importante esto para las empresas llame a ese número de celular que le dimos otra vez qué tristeza en Bucaramanga hay invasión del espacio público ventas ambulantes pero sobre todo en la calle 35 en el paseo del comercio hay gente que no aprende están prohibidas hombre y además cómo es posible que muchos vendedores ambulantes se salieron de la calle pagan arriendo de un local comercial pagan empleados pagan servicios y al frente otra venta ambulante le meten en la calle y el de la calle vende mucho y el que tiene el local no vende nada yo no estoy de acuerdo con eso es bueno combatir las ventas ambulantes lo mismo alrededor de la plaza de mercado central venta de aguacates de mangos y lo mismo que usted compra ahí en la calle lo compra de mejor calidad dentro de la plaza de mercado más fresquito y sin asoleado y sin el mugre es bueno que combata la venta de ambulantes señor alcalde de Bucaramanga las sombrillas de colores que hace unos años caracterizaban el panorama del céntrico corazón comercial de la capital santandereana hoy han vuelto a aparecer paulatinamente en el paisaje de la icónica y emblemática vida de la ciudad como la calle 35 o paseo del comercio recientemente remodelado y que ya muestra signos de incuestionable invasión entre las calles 11 y 17 una situación similar y aún más grave se registra en la calle 34 en donde el tráfico se ve interrumpido por la masiva presencia de vendedores ambulantes en los anderes e incluso sobre la vía afectando la movilidad de peatones y vehículos lo que genera traumatismos caos y congestión a casi cualquier hora del día las calles se ven otra vez afectadas o sea llenas de vendedores ambulantes por ejemplo la carrera 16 está llena los carros dicen que ya no nos dejan ni pasar porque eso está lleno de vendedores ambulantes pese a que la administración municipal ha dicho a través de su secretario del interior que atacará los problemas de raíz y no como resultado de sus consecuencias la ciudadanía espera que se generen políticas espacios de concertación oferta institucional reconversión y oportunidades laborales para la economía informal de la ciudad bueno pues Dios quiera que de verdad se den esas oportunidades y que los vendedores ambulantes entiendan que no es la calle donde ellos deben estar no es que le están violando el derecho al trabajo no quiere trabajar métase en un local comercial pida que lo metan a un programa de capacitación de empleo pero es que la venta ambulante no es lo único que hay para que usted lleve una buena vida no que para que usted ahí nadie le está violando el derecho al trabajo si le llegan a atacar la policía o si le llegan a quitar la mercancía yo estoy de acuerdo que sea orden mire porque lo más triste es que la mayoría haga un censo y verá la mayoría de los vendedores ambulantes mirele la cédula o el lugar de nacimiento de donde vienen de otra parte y se vienen a invadir a generar desorden y entre las ventas ambulantes se esconden los ratas también menos mal que algunos amigos de las de la carrera 15 que están ubicados ahí si tienen limpiecito eso de ladrones que bien me alegra mucho ¿por qué? porque así nadie los va a acusar de que por ahí transitan ladrones y que ellos son cómplices de los ratas y además la gente va a tener la confianza de ir a comprar a lo largo de la carrera 15 como hacen muchos que tienen locales comerciales y ahí tienen mercancía en ese sector así sí me gusta con orden de resto que el alcalde Rodolfo y el señor secretario de gobierno Peronel Ospina empiecen duro con los operativos con la policía y a decomisar mercancía porque aquí la ciudad no puede convertirse en una ciudad de desorden o es en completo orden o si no es nada por eso la parodia de lo que la parábola del señor Jesucristo o bueno la parábola no la palabra de Dios en donde habla de que el señor Jesucristo se enojó cuando vio que su casa la habían convertido en mercado persa eso se cumple no solamente para las iglesias para los templos sino para las ciudades no tienen que ver mercado persa así sin de desorden sino todo es orden así debe ser las cosas deben ser hacerse bien los buses camiones y camionetas mal estacionados forman congestión mire este reporte que hicimos bajando de la calle 50 en el sector de la Concordia y por allí usted nunca ve a un agente de tránsito nunca ve un alférez y nunca ve un policía 50 entre carreras 17 y 18 el conductor de este bus de Transgirón de placas XMA272 el número interno 348 está formando un trancon y a pesar de que los motociclistas y los demás le pitan sigue formando trancón a pesar de todo el hombre no se quiere mover mire usted que irresponsabilidad ahora veámoslo que no se inmuta para nada veámoslo por el espejo del bus no se inmuta para nada la presión que está cometiendo y la conexión que está causando todo originado por este camión de placas UFM E-UFW U672 de La Calera quien está orillando este trancón y que no permite el paso del bus siempre fashion la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga Acérquese para tener el gusto de atenderlo Música Fundamir. Fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Fuerza Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En la cumbre frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29 número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. El pronóstico en clima para hoy es que se pueden presentar algunas lluvias, que pueden haber intervalos nubosos y en la noche también y en la mañana de estos días, hasta el sábado van a haber intervalos nubosos y probabilidad de lluvias. Pero el domingo y el lunes sí garantizan que va a haber una cantidad de lluvia fuerte, Dios quiera, porque estamos necesitando que el Dios Todopoderoso tenga piedad de nosotros y se comparezca de este pueblo que le ha fallado al Señor. No hemos sido cuidadosos con las bendiciones que Dios nos ha dado del agua, de la naturaleza, de los animales. Generamos incendios, tumbamos árboles para sembrar coca, quemamos rastrojos, gobiernos que autorizan que se pongan marraneras o que pongan vertimientos de agua o cueros en las fuentes hídricas que contaminen las industrias. Y eso lo estamos pagando. Pero Dios quiera que el Señor tenga piedad de nosotros. Hay que hacer mucha oración, porque si no vamos a tener que pagar unas tarifas de agua bastante altas. Que el agua, menos mal que marchamos fuerte y la veduría de la lupa que dirige mi amigo, el doctor Eduardo Toledo Becerra, pues se paró fuerte, se paró en la raya junto con Rodríguez Salá, el que fuera director de Fenalco, para que no se siguiera explotando oro. Y las marchas que hicimos estuvimos bien, hombre, de verdad que sí, qué felicidad, porque esas marchas sirvieron para que las empresas de oro se fueran de Santander y no nos siguieran contaminando el agua, y no nos siguieran dañando el páramo, no nos siguieran dañando las fuentes hídricas. Porque si no, estaríamos en razonamiento de agua y estuviéramos tomando agua envenenada por cianuro que puede traer malformaciones congénitas. Usted único hijo le puede saber cabezón, o bobo, o mocho, o ciego, o con tres brazos, o con dos piernas, o con dos cabezas, porque eso causa malformaciones genéticas. Y gracias a Dios, pues hay gente que lucha, por eso hay que elegir a esa gente y seguir dando la pelea, porque, y salir a las protestas, y denunciar a todos esos vagabundos que se insertan en las protestas, a rayar las paredes, hay que tomarles fotos, videos, de quiénes son los que manchan las paredes, que tiran piedra, los que escriben consignas guerrilleras, y te saben, hay que sacarlos, porque así, si los sacamos, y vamos a ir a protestar todos, si un padre de familia vive con su esposa, con sus hijos, todo va a protestar por las cosas que no están bien hechas. Dios quiera que no pase nada con lo del agua. Vamos a pasar a lo siguiente, miren Barranca Bermeja, hubo un intento de atraco en una estación de servicio. Un muchacho resultó herido, un islero, o bombero, ¿cómo es que se le dice? A la clínica San Nicolás en Barranca Bermeja fue remitido un joven de 21 años de edad, con una lesión con arma de fuego en la pierna, tras un hurto por parte de desconocidos a una estación de servicio ubicada en la Vía Nacional. Se conoció que el joven lesionado se desempeña como trabajador del lugar, y debido a que la bala le comprometió el hueso y una arteria, fue remitido en las últimas horas a la clínica Los Comuneros de Bucaramanga. La versión sobre este hecho es materia de investigación por parte de autoridades. Bueno, grave la situación. Me están diciendo que en este momento se acaban de robar una moto B-Wiz Blanca con rojo, de placas. Apunten las placas para que si usted la ve, la denuncia de la policía y que para donde haya y ojalá los pueda seguir a los ratas. La placa la otaron en la calle 12 con carrera 24 en San Francisco, la acabaron de robar. Una B-Wiz Blanca con rojo, de placas N-G de gato, X de xilófono, 75B de Bogotá, de larga. Repito, N-G-X, 75B robada. Acaban de robarle la calle 12 con carrera 24 en San Francisco, con arma de fuego robaron. O sea, están robando las B-Wiz, están atracando bien feo. ¿Cuál es el reporte que nos dan a esta hora las unidades de la red de apoyo? Alerta, 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 severo, retén, alférez, policía de tránsito, mejor dicho. Están aquí pidiendo en el cacique frente al estadio de la Rura, están pidiendo hasta, mejor dicho. Bueno, bueno, listo, este es un aporte que nos da la red de apoyo, excelente, muchas gracias. Ahora vamos a mostrarles a ustedes cómo es que un motociclista hace un giro prohibido. Son motociclistas que no queremos. Y lo triste es que ahí mismo el que dio un mal ejemplo es el alcalde de Bucaramanga, el que era alcalde de Lucho Cerrucho, que se volteaba de la González Valencia, venía de Sura Norte, pasándola 27, y al llegar a la calle 50 bajaba, acahueteado por los de tránsito y la policía. Y entonces ahí lo hacen los taxistas y los particulares con el peligro de que los que vayan, de pronto se encuentran con un desgraciado que le hacen cruce de prohibido. Calle 50 con carrera 27, hace un giro prohibido, viene de Sura Norte y vete de Norte a Sur. Calle 50 con carrera 27, hace un giro prohibido, viene de Sura Norte y vete de Norte a Sur. Calle 50 con carrera 27, hace un giro prohibido, viene de Sura Norte y vete de Norte a Sur. No debemos permitir y grabar todos esos sitios en donde más ocurren este tipo de infracciones. Hagan como yo, yo grabo todo y cuando los pesco, cuando se les ve la intención y uno los sigue grabando y grabarle la placa para mandarles a que le hagan la foto, multos desgraciados, que haga quedar mal a los motociclistas, porque los motociclistas debemos actuar como personas de bien. No necesitamos tener una cámara encima, ni un policía, para hacer las cosas correctamente, de comportarnos como buenos ciudadanos y no comportarnos como delincuentes, porque delincuentes son los que delinquen como ese, que delinquen, o sea, que rayan la ley, que violan la ley. Está violando la ley de tránsito, es un delincuente, un motociclista que haga eso. No necesita tener una pistola, ni ese le va a la radio, ni nada, sino delinque, roba, hace eso, se roba la cosa que le da y Dios les va a castigar también si hace las cosas mal. Bueno, el alcalde de Florida Blanca le dio cinco días hábiles a la empresa Infracciones Electrónicas de Florida Blanca para que retire esta cámara de fotomultas. Miremos la imagen primero. Ah, no, perdón, esta es una imagen donde un conductor en Cali tumbó con su carro una cámara de fotomultas, se hizo el estrellado y la tumbó. Entonces, este tipo que hizo en Cali, eso es mi héroe, para que siga tumbando fotomultas. Eso ojalá lo hagan aquí en Florida Blanca, como lo está haciendo el alcalde que está tumbando las fotomultas. Y vea la imagen de lo que nos enseñó el alcalde sobre esta cámara de fotomultas que fue instalada ahí en la cumbre, en el cruce, bueno, toda la transversal oriental entre los barrios del Carmen y la cumbre. Alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla, a la Sociedad de Infracciones Electrónicas de Florida Blanca, IEF, para que explique la razón y el procedimiento utilizado en la instalación de esta nueva cámara de fotomultas sobre la vía que conecta a la cumbre con el Carmen. Como respuesta precisamente a esta arbitrariedad que acaba de cometer Infracciones Electrónicas de Florida Blanca, que quiero que la comunidad sepa y se entere hoy aquí precisamente con las autoridades que me acompañan, el director de tránsito, nuestro comandante del sector de la policía, nuestro comandante de los alférez de tránsito, quiero públicamente denunciar también que esta instalación de la cámara que tengo a mis espaldas se hizo sin autorización de la dirección de tránsito y rompiendo todos los convenios y las cláusulas que había dentro de la concesión de las fotomultas. No se pidió autorización a la dirección de tránsito, ni mucho menos a la Secretaría de Planeación. Con la resolución 070 de la dirección de tránsito del municipio, el mandatario fue claro en advertir que no le tiembla la mano para desmontar las cámaras y de paso el contrato que por años se ha convertido en una verdadera persecución para los ciudadanos. Este contrato fue un contrato amangualado que se firmó desde el año 2011 e infortunadamente lo dejaron blindado en su momento para que fuera casi indestructible. Nosotros ya estamos instaurando precisamente y estudiando las estrategias necesarias para poderlo realizar, pero esto va paso a paso, estamos tomando medidas que en últimas no afecten el bolsillo de los florideños en primera instancia y poder salir a dar ya una solución contundente. Se está incumpliendo sin duda, están siendo arbitrarios, esto día a día se va sumando y de poco a poco se va llenando la canoa para poder tomar las decisiones contundentes. Mientras el alcalde fue claro en que no se podrán imponer sanciones de fotomultas en esta zona hasta que se revise el plan que puede ser ajustado, aprobado o negado. La ciudadanía tiene que saber que no se permite ningún comparendo hasta nueva orden por parte de la Dirección de Tránsito de Floriblanca que se ha impuesto por esta cámara que tengo a mis espaldas. No vamos a permitir más arbitrariedades por parte de la Sociedad de Infracciones Electrónicas de Floriblanca, S.A.S. Aquí nosotros vamos a asumir todas las consecuencias jurídicas para evitar que los ciudadanos sigan siendo víctimas de la huachafita de las fotomultas. Podrán haber sido cómplices las administraciones anteriores, pero con la administración del 2016, la administración en cabeza de Héctor Mantilla, donde los ciudadanos es el eje central, no se van ellos a precisamente aquí encontrar a Mangualas. Habitantes señalan que el peligro por la mala ubicación de la cámara es inminente. Señor, está mal ubicada, está mal ubicada, está mal ubicada, pero debían de ubicarla en otro sitio donde no incomode al peatón y a todos los usuarios, los peatones que utilizamos todavía. Si el contratista desacata la resolución, la alcaldía iniciará acciones legales. Y es que a propósito de todas estas irregularidades que se están conociendo a cargo del operador que tiene el contrato de las fotomultas, el concejal Salvador Molina reveló Oriente Noticias que tiene pruebas contundentes de otras inconsistencias que se están presentando con este tema de las detecciones electrónicas en el municipio de Florida Blanca y que estas irregularidades ya están en manos de los organismos de control. Hay comparendos que aparecen hechos cuando el supuesto agente de tránsito que lo firma no estaba en el orden del día para el tema de las fotomultas. Es más, hay una denuncia grave que hice en el tránsito, que hice en el consejo, perdón, que hice ante los medios de comunicación y además ante las autoridades competentes como Contraloría y Personería, en donde aparece un agente de tránsito, Rudy Bárcenas, firmando más de mil comparendos en dos fines de semana, cuando ella no estaba en el orden del día. Hay un caso grave, el día domingo aparece firmando casi 100 comparendos y ella figuraba en el orden del día descansando, o sea, no estaba laborando. Aparece laborando en la jornada de la tarde y aparecen comparendos hechos en la jornada de la mañana. Entonces, ¿cómo firmó esos comparendos? ¿Quién los firmó? Bueno, por eso es que se busca definitivamente y a los que hizo eso hay que meterle a los agentes de tránsito que se hayan prestado para esos torcidos, también hay que echarlos y sacarlos y meterlos a la cárcel. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plas. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción, carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871, carbón y leña Cañaveral. Empezamos poniéndole color a este año con la Casa de Miki. Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venda ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Permanentemente ahí, seguimos en impacto. Hay que dejarlo permanentemente en lo del Bike with Bucaramanga porque va a ser próximamente en el mes de marzo. Es el segundo evento del calendario de motociclismo de alto cilindraje que se realiza en el país. El Bike with Bucaramanga 2016, el 14º encuentro que organiza Suzuki Motoriente, Yamaha Moto y Solomoto La 21. A mi amigo Eugenio Camacho, Sergio Camacho, Nelson Camacho y Alisander Cárdenas que es el operador. Ya saben ustedes, eso se va a realizar en Senfer. Los clubes de alto cilindraje que quieran asistir van a tener una tarifa diferencial. Si usted es una persona aficionada a las motos y quiere ir en el plan del sábado y domingo, ir a Senfer a mirar, también puede ir a mirar las motos en Senfer. Puede ir a tomarse fotos con las motos de alto cilindraje, con los harlistas, con todos. Eso va a ser el próximo mes de marzo. Ya más adelante le vamos a decir. No es el 14º encuentro de alto cilindraje Bucaramanga-Buywick. Esa es la imagen que le mandamos para que lo pongan que va a ser el 18, 19 y 20 de marzo, como lo dijimos hace un momento. Seguimos en impacto. Bueno, el gerente de la gerente de Metrolínea dice que no había justificación, que no había razón para subir la tarifa. Doña Consuelo Ordóñez de Rincón, como es la vieja esta, ¿no? Se lava las manos. Ay, es que sí, que sí se podía, que no sé qué más, que lo determina no sé quién, ya, ya, ya. Le metiéndole la mano al bolsillo de los bumangueses, Doña Consuelito. Y eso que la señora dice que aspira a ser alcaldesa de Bucaramanga, esta vieja, ¿qué tal? ¿Qué tal que tengamos una alcaldesa así que todo lo ponga más caro? Las tarifas de Metrolínea, ¿será que…? Pues no es una duda que a uno le asalta, que esté recibiendo por… ¿Cuánto va a recibir por el alza que autorizó? ¿Por qué la gerente de Metrolínea, el alcalde de Bucaramanga, dice que la tarifa justa es de 2.000 pesos, no de 2.100, como le están pagando ahora? Según la gerente de Metrolínea, ella cuenta con los soportes técnicos para establecer que la tarifa de transporte masivo debe ser de 2.000 pesos y no de 2.100, como lo aprobó la Junta Directiva del Área Metropolitana. En un comunicado, la gerente de Metrolínea, Ángela María Farad Otero, expresó, Sobre el particular, nos permitimos informar que no estamos de acuerdo con la decisión tomada por la Junta Metropolitana, basada en estudio técnico presentado por el Área Metropolitana de Bucaramanga, donde se establece la tarifa de 2.100 pesos. Los operadores de Metrolínea, Movilizamos y Metro 5, respaldan la iniciativa de reducir esta tarifa. Ahí están equivocados quienes creen que aumentando el pasaje se mejoran las condiciones económicas de Metrolínea. No, lo que hay que buscar es los pasajeros, hay que buscar la gente, hay que hacer las rutas mucho mejores, hay que mejorar las frecuencias, hay que hacer que el transporte vaya a diferentes lugares de la ciudad, del área metropolitana, para que la gente lo utilice, hay que combatir la piratería y hay que combatir el mototaxismo. Por su parte, directivas del Área Metropolitana de Bucaramanga estudian la posibilidad de crear subsidios para la población vulnerable, basados en la Ley 105 de 1993, a través de las alcaldías. La tarifa debe responder a la realidad del costo, pero del costo eficiente, no simplemente el costo reportado por el ente gestor, sin que haya una auditoría de cuánto es el valor real que se está pagando por cada kilómetro o por cada actividad que desarrolla ese ente gestor. Un equipo financiero del Área Metropolitana analizará los estudios contables de Metrolínea para determinar si es viable o no la reducción de la tarifa. Bueno, pues que es viable, es viable. Que los operadores y los dueños de Metrolínea, que pobrecitos, que están quebrados, es cuento. Tienen un seguro, tienen todo. Ojalá a ese alcalde no se le vaya a abrir de piernas y darle más. Y la plata que manda el Gobierno Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, para los de Metrolínea, y es que para salvarlos financieramente, a los operadores, a los dueños de Metrolínea, mejor la alcalde la coja y la subsidie, para que no le cobren ni el pasaje ni a los abuelitos, ni a los estudiantes, ni a la gente de los estratos 1 y 3 que muestren el carnet del CISBEN, estrato 1 y 2 y 3. Bueno, 1 y 2 está bien, pero esa plata así sí sirve, de lo contrario no, que no la vayan a dar a los ricos porque la plata hay que hacerla a los pobres, pero de esa manera. A esta hora, señores de agentes de la Policía Nacional, señor Mayor Javier Salinas y señores de la Policía de Tránsito y señor General William Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, están pasando los ñeritos por la carrera 27, en este momento con calle 34, los ñeritos, los motolocos, los desechables en moto porque violan todas las normas de tránsito y no salen sino a delinquir, a portarse como delincuentes y así no son las cosas, así deben hacer las cosas bien, porque atacan a los motociclistas buenos, pero a los malos los están dejando quietos, hay que darle duro a esos desgraciados. El Bucaramanga próximamente, como lo decía, va a ser sede de este gran evento. El 24º o 14º Bike Week 2016, Encuentro Nacional de Motos de Alto Cilindraje. Bucaramanga se va a llenar de motos, de motos Touring, de motos Custom, de motos Harley-Davidson, van a venir de toda Colombia. El punto de encuentro va a ser en Semper, el sábado va a haber una importante rodada, el viernes en la noche, perdón, el viernes que va a ser el viernes 18 de marzo, va a haber una rodada nocturna por las calles de Bucaramanga, principales de la carrera 27, la calle 33, vamos a ir a la Glorieta del Estadio y posteriormente termina la rodada en Neomundo y vamos para la discoteca Chabela. El sábado 19, la rodada va a ser muy cercana, es una rodada metropolitana, o sea, vamos a ir al municipio de Piedecuesta, hablamos con el alcalde Piedecuesta para que a través de la Secretaría de Cultura y Turismo tenga una tarima y tenga encerrado para que las motos lleguen y la gente pueda apreciar las motos, desde lejos, eso sí, pero que las pueda apreciar. Lo mismo vamos a hablar con el alcalde Girón y con el alcalde de Florida y ojalá pudiéramos recibirlas también por parte del alcalde Rodolfo Hernández aquí en Neomundo, que fuera el punto de encuentro del recorrido metropolitano el sábado y posteriormente nos vamos nuevamente para Semper para gozar de la rumba, los shows, la discoteca, el evento de freestyle, la exhibición de motos, todo lo que va a haber en Bucaramanga, que se va a llenar de motos de toda Colombia, son alrededor de mil motos, custom y alto cilindral de Harley Davidson, el 18, 19 y 20 de marzo. Seguimos en impacto. En Florida Blanca comenzó la recuperación del pavimento, recuerdan ustedes que en la transversal del bosque, en algunos sectores había adoquines saliendo de la clínica Ardila Lule, bueno, de la Foscala ya, saliendo a la autopista, una cantidad de adoquines que eso se formaba en la huecos, pues bien, el alcalde Tormantilla tropizando duro. Me gusta lo que hace este tipo, se le para en la raya a los de infracciones electrónicas de Florida Blanca con el encuentro de las fotomultas y se le para en la raya a la corrupción que no dejaba que pavimentaran esa vía, por fin la van a recuperar. A partir de hoy, la carrera 23 con calle 159 transversal del bosque será recuperada con el objetivo de brindar una mejor transitabilidad de los vehículos que circulan por este importante tramo vial que por años ha permanecido abandonado. La vía que tiene pavimento de adoquín tendrá pavimento flexible para facilitar la movilidad de los ciudadanos. Los trabajos se adelantan en dos etapas y tienen un cronograma de 30 días, situación que ven con esperanza los residentes del sector. Eso es un acabadero de carros un acabadero de carros y no había habido no había habido quien le pusiera mano a esto venían con promesas y promesas de político que eso y nada es lo mismo pero ahora con lo que usted acaba de decir entonces estamos muy contentos y que nos quede muy buena la obra. Yo vivo hace 15 años en el conjunto y deben ser por lo menos otros 5 o 10 años atrás que no la han tocado. Los encargados de la obra recomiendan a los vehículos que transitaban por la calle 27 tomar la carrera 23 hacia el sur y luego la calle 27 hasta la carrera 22 para retornar por la transversal del bosque. En el caso de los automotores que se desplazan por la carrera 23 deberán tomar la calle 27 al occidente hasta la carrera 22 y retomar su ruta por la transversal del bosque. Los encargados de la obra garantizan también que los vehículos de emergencia podrán ingresar por la transversal del bosque y girar hacia la carrera 23. Bueno, vamos a mostrarles esta imagen del general Julio César Dantoyo que fuera comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y que ya en uso de un retiro pertenece al Club Los Fariseos. Orlando Prieto, más conocido como Patabrava presidente del Club Los Fariseos le da la bienvenida a este oficial de nuestra gloriosa Policía Nacional Dios y Patria al general Julio César Dantoyo oriundo del departamento de Santander reside en Bucaramanga compró Harley Davidson Nueva y ahora está en el grupo el Club de Jarlistas Los Fariseos sus amigos José Verásquez, Carlos Navas Expedito Correa ¿Quién más? Papo todos los amigos y el presidente de los fariseos Patabrava le dan la bienvenida a este oficial amigo nuestro Jarlista que compró a Harley Davidson Nueva señoras y señores que Dios los bendiga que tengan buena noche hasta mañana aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el monumental el ajuste ider Gracias. Gracias.